Buenos días, yo soy médico y 40 años más o menos de la docencia, ahora estoy jubilado de la Facultad de Medicina Rosario, pero mi hija está siguiendo el método Montessori, entonces estoy colaborando con ella porque ella no pudo venir al seminario. Lo que le explico es que a mi familia siempre le interesó la docencia y tres generaciones atrás, o sea, mi abuela en Corrientes, fue directora de una escuela rural y enseñaba a los nenitos en el piso de la tierra con un palito. La historia, digamos, hace que yo me preocupe en este momento por el destino de Argentina porque lo veo turbio, entonces lo que me parece a mí que es la salida es precisamente a través de la educación. Lo que yo quiero es destacar, por ejemplo, que en Canadá, que fue uno de los primeros países mundiales de las pruebas PISA, precisamente se destaca lo más importante en Canadá que es la equidad. O sea que en Canadá hay un sistema social que ayuda a la equidad y la equidad fue el instrumento por el cual ellos obtuvieron los mejores resultados. Entonces yo quería decir eso simplemente. Y quiero rescatar, no es pedagogo en sí, pero contribuyó a que todos ustedes estén acá como mayoría de mujeres, el general Manuel Belgrano, que con su actuación a través de la cultura rescató valores y fundamentalmente la enseñanza de la mujer. Y en la época del consulado, en el consulado de Buenos Aires, los realistas le dijeron que no tenía que enseñar tanto porque educaba a los indios. Yo soy docente de teatro y en mi formación siempre se daban charlas de cuestionar la formación tradicional y cómo como docentes de teatro podíamos intervenir. Y Montessori siempre me llamó la atención y la veía como algo muy bello. Y bueno, quería venir a ver bien de qué se trataba y también poder cuestionar. Yo trabajo con chicos en un espacio público con problemas de obesidad y trabajamos lo que es la autonomía y de una forma diferente. Y quiero tratar de incorporar las mejores cuestiones que tenga cada pedagogía para poder implementarlas yo. Bueno, buen día. Soy Maxi. Soy coordinador de una escuela que se llama Ética. Es una escuela de gestión social, fundada por un movimiento social. ¿Secundaria? Es EMPA, en modalidad EMPA y tiene un jardín de infantes de hace tres años, por la mañana. Y tiene algunas particularidades. Por ejemplo, no tiene dirección, sino que es asamblearia. Trabajamos en duplas o tríos pedagógicos, profes de distintas disciplinas. Y a su vez, desmembramos las materias en seminarios o talleres, donde atravesamos ese contenido que puede ser de historia, digo, por ejemplo, como alma de la clase, con otras materias a su vez. Algunas de las particularidades, entonces, la idea era poder venir acá y encontrar de estos pensadores algunas cosas donde podamos apoyar toda esa práctica y a su vez seguir profundizando el modelo educativo. Bueno, buen día. Mi nombre es Karina. Yo soy docente de nivel inicial. Trabajo en una escuela privada. Y desde hace un par de años, movilizadas por esta cuestión de que nos, creo que nos atañe a todos en el sentido de todas las modalidades y diferentes contextos sociales. Y así, tal cual está trabajando, ya no podemos más. Entonces, bueno, hace años que vengo movilizada por esto. Y en un principio a mí, Montesor, me pareció que era lo que debía estar en todas las escuelas. Pero también uno se da cuenta de la realidad en la que vive y que no puede cambiarla. Y aún en un contexto social diferente y con posibilidades. Así que vengo a buscarme y nos tenemos que abrir y hacerlo ecléptico. Ni un método ni otro. Todos. Y a ver qué podemos hacer realmente. ¿Alguien más? Dale. No, aquí adelante. Hola, buen día. Yo soy docente también de nivel inicial. Trabajo en un jardín Montessori. Hace un año que comenzamos. Y bueno, vengo acá para poder escuchar, mostrarme abierta a las críticas. Y tal vez, digamos, para ver si podemos modificar o cambiar algo. Para seguir buscando, digamos, una mejora. Sí, por eso. Mostrarme abierta y escuchar qué es lo que se dice. Y aportar desde donde pueda. Si tuvieras que decir, brevemente, en qué se caracteriza el jardín, cuando vos dices un jardín Montessori. ¿Por qué? Y apuntamos sobre todo a la autonomía en el niño, el compartir, el respetar sus tiempos de aprendizaje, no forzarlo, que se sienta, digamos, con esa libertad dentro del ambiente. Que él pueda marcar, digamos, su tiempo de aprendizaje y nosotras como docentes guiarlos, acompañarlos en ese aprendizaje. Montessori, Fundación Venado Tuerto. Sí, abrimos hace, o sea, el año pasado comenzó y es nuevo. Así que bueno, por eso estamos también aprendiendo, ¿no? Bueno, muy bien. Creo que el micrófono puede volver. Bueno. Sí, para atrás, ¿no? Muy bien. Bueno, al día de hoy, que les dije que nos vamos a dedicar un poco más a Montessori, en principio cuando pensé y empecé a leer mucho más de lo que sabía, porque aprendí mucho para preparar el taller, me pareció como importante resaltar la idea de que María Montessori fue una humanista, profundamente humanista, muy preocupada por la eficiencia. Y quizás a lo largo de la mañana vamos a poder pensar si esa preocupación por la eficiencia pudo construir un método que estuviera acorde o que representara aquellos principios filosóficos políticos que sustentan de alguna manera su mirada sobre la educación y sobre la pedagogía. Como en todos los casos, como vimos ayer también, cada una de las pedagogías que se construyen están discutiendo con su tiempo y con algo de su tiempo. La pedagogía de Montessori la vamos a ubicar en Europa, en el último cuarto del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Europa caracterizada por una revolución industrial, por la consolidación de los sistemas educativos nacionales, con una confianza excesiva en el progreso desde los postulados económicos y tecnológicos. Una intensificación de las tensiones entre el Estado y la Iglesia, justamente a partir de sacarle el monopolio de la educación a la Iglesia. Como dijimos ayer, en relación al nacimiento de experiencias pedagógicas encuadradas en la escuela nueva, María Montessori está dentro de este movimiento de la escuela nueva. Y algo de lo que veíamos ayer, que este movimiento de la escuela nueva se caracteriza por ensayos pedagógicos alternativos a la educación tradicional. Otra cosa importante del contexto en el que se desarrolla la pedagogía de María Montessori es que está profundamente dialogando con un contexto de guerras mundiales, con un contexto de dictaduras, con un contexto de efervescencia, por un lado, pero profundo autoritarismo, María Montessori, ustedes saben, es italiana y gran parte de su pedagogía la desarrolla en un contexto de profundo autoritarismo y opresión por parte del Estado porque trabaja en las escuelas de Mussolini. Entonces, cuando nosotros pensamos en la pedagogía de Montessori, no podemos eliminar la idea de que está discutiendo con la educación en manos del Estado fascista de Mussolini. Porque si no, miramos desde el siglo XXI algo del componente fundamental de la pedagogía de María Montessori eliminando este contexto de época. Y para pensar hoy en la pedagogía de Montessori, hay que poder pensarla desde el contexto de época. ¿Qué podría estar aportando hoy el método Montessori como alternativa a una educación tradicional? ¿Qué estaría diciendo hoy, si pudiéramos pensar eso, qué estaría diciendo hoy María Montessori a la educación tradicional? Ustedes saben que además María Montessori después se exilió, digamos, se fue de Italia. Fue una profunda estudiosa y podemos pasar a... Me olvidé de las filminas. Antes, después de esta, estuvimos conversando sobre el contexto. Vamos a la próxima. Ahí estamos, ¿no? Los antecedentes y el contexto histórico. Un poco lo que conversamos. Vamos a la que sigue. Después yo les mando, les voy a mandar a los chicos de la facultad para que les manden a ustedes. Fue una profunda estudiosa y su pedagogía, como dijimos ayer también, tiene diálogos con otros pedagogos o con otros intelectuales de la época y anteriores a ella. Con Rousseau dialoga mucho y toma de Rousseau, primero una cierta idea de sujeto en relación a que el sujeto es bueno por naturaleza. Es un hombre bueno, es un individuo bueno, libre, y que el desarrollo natural de su evolución debería ser acompañado o casi contemplado, que nada malo puede pasar si un sujeto se desarrolla libremente y autónomamente. Toma la idea de individuo y del individualismo rousseauiano y el tema de la ocupación, que hay que ocupar al individuo, ocuparse de que ese individuo desarrolle al máximo posible su potencialidad. Con Gerber también conversa y discute, teóricamente hablando, en relación a la idea de una autoeducación y que esa autoeducación se logra a través de la manipulación de objetos. En Montessori, la idea de experiencia, como dijimos, que atraviesa, la idea de experiencia atraviesa los movimientos pedagógicos alternativos, la educación progresista, la experiencia está en el centro de la pedagogía. Vamos a ver qué tipo de experiencia es la que propone Montessori. Con Pestalozzi, dialoga y toma la idea de la educación sensorial. Para María Montessori, los sentidos, lo sensorial, es la entrada al conocimiento. Incluso habla de etapas sensoriomotoras, diríamos. Piaget es posterior a Montessori. Pero hay algo de esa idea que después toma Piaget y le da más forma, de la idea de una etapa de la niñez preescolar, de una etapa sensoriomotora. Con Fruebel, María Montessori estudia mucho la idea del juego. Ella se va a distanciar de la idea de juego. Va a pensar más que en el juego, en el trabajo. Va a pensar más que en los juguetes, en los materiales. Y la idea de una evolución psicológica, ¿no? Que hay como etapas de evolución que se van alcanzando y llevando adelante para el desarrollo del niño. María Montessori, en su propuesta, busca desarrollar al máximo el potencial de los individuos. ¿Para qué? Para que participen de la sociedad. Pero piensa en una sociedad casi casi ideal. En una sociedad pacífica, sin demasiado conflicto, profundamente humana. Y la formación, y la educación estaría al servicio de la formación de estos sujetos, hombres del mañana, que se van a insertar en la sociedad desde este lugar. Desde un lugar pacífico, armonioso, sin demasiado conflicto. Esa podríamos decir que es una preocupación filosófica-política. Y después desarrolla un método. Y centra su pedagogía en el desarrollo de un método. Es un método... Que podríamos decir que tiene en el centro la autonomía del niño, ¿no? Pero el método es profundamente estructurado y cerrado. No hay una idea de vayamos viendo. Vayamos viendo qué hacemos. Sino que hay una profunda intención y cuidado hasta el máximo detalle en el método. Es un método científico, ordenado, articulado. Casi casi que no hay mucho lugar para estos ajustes reflexivos del docente. No quiere decir que el docente no tenga que hacer algunas cosas, según Montessori. Pero casi casi que esa idea de dejar librado al docente la reflexión sobre lo que propuso para ver después qué cambia en relación al método, casi casi que eso no está presente en Montessori. No quiere decir que no esté presente en las pedagogías actuales que toman a Montessori. Pero hoy estamos, digamos, sobre eso vamos a hablar en los próximos encuentros. Pero hoy queríamos meternos en a ver qué pensó y dijo María Montessori. Cómo desarrolló y pensó su método de enseñanza, su método pedagógico. Y este método, para María Montessori, tan obsesivamente cuidado, es capaz de extrapolarse a cualquier contexto. A cualquier lugar del mundo hay que seguir estos pasos más allá. Se podría hacer como algunas modificaciones, pero pequeñas modificaciones. Este método es transpolable a cualquier contexto del mundo. Quizás el aporte más interesante para recuperarlo como pedagogía progresista es que ponen el centro al niño. Perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. Porque es para la época en que está pensando María Montessori, la niñez y la niñez de cero a seis años no tenía lugar. De ninguna manera tenía lugar en una escuela menos. Pero no había una preocupación por los deseos de los niños, por la actividad de los niños, ni siquiera en la casa. En la casa era un lugar de crianza y esperando a que evolucione. Era un sujeto inmaduro. No importaban demasiado las necesidades y los pensamientos y las ideas de ese niño. Ese niño era inmaduro e incompleto y teníamos que esperar a que madurara para que se haga un hombre de bien. Y casi casi que a los ocho años ya uno era un hombre de bien en ese contexto. Entonces realmente es un hallazgo y un componente importante progresista para la época. María Montessori llega a decir, a ver, aquí lo tengo. Dice, los niños son los constructores del hombre y de la sociedad. El niño está dotado de un poder interior que puede guiarnos a un futuro más iluminado. El niño es el rey. Sí, cómo no. Dice, los niños son los constructores del hombre y de la sociedad. El niño está dotado de un poder interior que puede guiarnos a un futuro más iluminado. Vamos a ir viendo. Hay una apelación, y los que leyeron a María Montessori, hay una apelación casi casi espiritual, casi casi no. Espiritual seguro, pero casi casi religiosa. La idea de un futuro iluminado, un hombre... Bueno, educar para la paz, ni qué hablar, pero... Bueno, María Montessori era religiosa, era profundamente religiosa, sí. 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 No. Sí. Sí. Gracias. Sí, Montessori trabaja en escuelas religiosas, es católica, pero justamente por la época hay algo ahí que discute hasta con el propio catolicismo, pero no es que desprecia el componente religioso de la educación, sino todo lo contrario. Y también llega a decir, recuperando esta idea del niño en el centro, lo único que pueden hacer los maestros es ayudar a que se realice la gran tarea y actuar como sirvientes ante su gran señor. Y el gran señor acá no es Dios, es el niño. Y además ustedes piensen que la educación de ese entonces, el niño, ni se pensaba en la educación del niño preescolar, pero después el niño que entraba en la escuela, el niño era un niño contemplativo, era un sujeto pasivo, y si se interesaba alguien por el niño, eran los médicos o los psicólogos para hacer un trabajo sobre cómo piensan y maduran los niños, pero no en relación a interesarse por los intereses de los niños, a preocuparse por los intereses y las ideas intelectuales de los niños, sino para armar y construir la normalidad sería. Ahí era el único interés y la única mirada hacia los niños. Y María Montessori dice que hay que poner en el centro porque los niños son portadores de ideas y son portadores de una posibilidad de crecer y de educarse por ellos mismos. Va contra la enseñanza abstracta, característica de la enseñanza de la época, y dice justamente que esa enseñanza no se adapta a la naturaleza de las facultades del niño. Que el niño es absolutamente receptivo desde lo sensorial. Y que una enseñanza abstracta es contraria a justamente los intereses y las necesidades de los niños. Dice que la educación tradicional desarrolla en el niño la falta de confianza, la timidez y la hipocresía. Pero ustedes piensen quién era ese adulto maestro. Era un opresor. No era un maestro como son ustedes. Digo, era el que le pegaba al niño con el, ¿cómo se llamaba? Con el puntero. Era el que le ponía las orejas de burro y lo mandaba al rincón. Era el que no habilitaba las voces de los niños y el intercambio. El que hablaba y el otro escuchaba. Ese era el maestro. A ese maestro le está hablando Montessori. A esa educación. Dice que esa es la educación. Que esa educación tradicional es la que genera poca autoestima, poca confianza, poca autonomía. Es la que limita. Exactamente esa. No le está hablando a ustedes maestros. Y si nosotros hoy miramos y leemos a Montessori. Y aplicamos un método Montessori diciendo que hay que limitar la voz y el lugar del maestro. Porque el maestro, porque si aparece el maestro, genera poca confianza en el niño. La estamos pifiando. Nos estamos equivocando. Porque no nos está hablando a nosotros. Le está hablando a ese maestro. La idea de facilitar y potenciar la expresión espontánea del niño está en el centro de lo que Montessori llama la autoeducación. Pero vuelvo. Cuando Montessori piensa en la autoeducación, está pensando en limitar a ese maestro. Que claro, que si tengo ese maestro, es mejor que el niño se eduque solo. Sin duda. Y decíamos, para Montessori, la educación es un proceso natural. Y acá sí que se va a diferenciar bastante con muchos de los pedagogos progresistas. Para María Montessori la educación no es social. Pero ustedes piensen que si ella asume que la educación es social, que la educación tiene que vincularse con... Tiene que abrirse a la sociedad. La sociedad es la que nos llevó a dos guerras. Al fachismo. Vive en Italia. No vive en Finlandia. ¿Sí? Entonces, para María Montessori la educación es un proceso natural. Que se desarrolla a través de experiencias realizadas en el ambiente y de forma espontánea. Casi, casi, que está diciendo, limitemos la intervención del Estado. Limitemos la intervención de ese adulto, representante y funcionario del Estado. El niño es bueno por naturaleza. No tiene ni egoísmo ni agresión y debe autoeducarse y autorregularse. Y yo no sé si podríamos afirmar hoy tan libremente esta idea. Que los niños no tienen agresión, que no tienen egoísmo. Después de Freud no, ¿no? Buenísimo. Buenísimo. Tal cual. Entonces, leer hoy a Montessori sin hablar de Freud. ¿Sí? Sin hablar de Freire, que dice que leemos el mundo desde que nacemos. Y que esa lectura del mundo también incide en cómo lo interpretamos y cómo actuamos en el mundo. Leer hoy a Montessori sin los aportes de Vygotsky. ¿Han leído Vygotsky, no? Leer hoy a Montessori sin Vygotsky es un gran error. Claro, Montessori no leyó a Vygotsky. ¿Sí? Pero nosotros sí lo leímos. Ya lo leímos. ¿Sí? Entonces... Sí, dale. Ajá. Por supuesto. Por supuesto. No. Ah, bien. Podemos hacer otro seminario de Vygotsky y me encantaría. Porque ahí soy mucho más especializada en Vygotsky que en Montessori. Me encanta, claro. Buenísimo. Sí. Yo creo que está bien que nos hagamos al andar porque corresponde justamente, uno se va haciendo a partir de la práctica, a partir de problemas y preocupaciones que te surgen cuando tenés a los chicos y a partir de búsquedas. Son bien legítimas las búsquedas, pero las búsquedas tienen que ser búsquedas que incorporen, digamos, uno no puede recortar tan bestialmente una pedagogía sin pensar con quién estaba discutiendo y qué pasó después de esa pedagogía. ¿Qué otros aportes a la pedagogía hubieron para poder pensar algo de lo que se estaba pensando? ¿Sí? Entonces lo que tendríamos que preguntarnos es qué está pensando María Montessori. María Montessori está pensando la posibilidad de la construcción de sociedades más justas, de sociedades más pacíficas, porque atravesó dos guerras. Y no pavadita de guerra, dos guerras mundiales. ¿Está pensando en la paz? Por eso. ¿Qué es en el siglo XXI pensar en la paz? Eso es algo de lo que vamos a pensar en los próximos encuentros. ¿Qué es pensar en la paz? ¿Qué es pensar en la autonomía del niño? Cuando el niño está absolutamente interpelado por el mercado, está construido por el mercado, el niño del siglo XXI. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos déjalo ser? ¿Déjalo ser o déjalo al mercado? ¿Qué estamos diciendo? De eso vamos a hablar en los próximos. Pasamos a la próxima filmina. El método de María Montessori es el método de la pedagogía científica. Está basado, las actividades que tiene que hacer el niño, tienen que ver con la observación, la experimentación, en un ambiente absolutamente cuidado y con estímulos absolutamente seleccionados. Dewey va a criticar esto de Montessori. Va a decir, la propuesta de Montessori no es abrir la escuela a la comunidad, dejar que ingrese algo del mundo en la escuela, sino que es crear un ambiente absolutamente artificial. Vuelvo, y María Montessori le dirá, sí, necesitamos un ambiente distinto al mundo, porque el mundo nos mata. Digo, ahí le estaría contestando y también podríamos decir que tenía razón. Vamos a cuidar a los niños de esta bestialidad que está viviendo el mundo. Y los componentes de este método de la pedagogía. Dijimos, la libertad del niño en su autoeducación. Libertad y disciplina, diríamos. No es libertad, déjalo hacer. No, es la libertad con una disciplina, con un método que tiene etapas, con un material. Que no es, toco un poquito el material y paso a otro. Tal cual. Hay todo un trabajo propuesto con ese material y no es, me aburro y lo dejo. Es, sigo con ese material. Entonces, es, libertad y disciplina son complementarios para María Montessori. La libertad, para Montessori, permite la manifestación de las fuerzas creadoras que están adentro del niño. Y acá pavada si está discutiendo con Vygotsky. ¿Sí? Las fuerzas esas creadoras están adentro del niño. Y naturalmente se van a ir desplegando. Son fuerzas interiores. No hay nada de lo exterior que tire, diría Vygotsky, ¿no? Que tironé de ese desarrollo. Está en el interior y ya se va, a partir de la manipulación, ya se va a ir desplegando. Los materiales, y esto, por suerte, buenísimo, que tengamos diseñadores, arquitectos. Los materiales son absolutamente cuidados en el método, adaptados a los niños, y casi, casi que María Montessori inventa lo que hoy llamamos como juegos didácticos. Y vamos todos a las librerías Progres a comprar para nuestros sobrinos y nuestros hijos materiales didácticos, porque nos parecen juegos didácticos que nos parecen geniales. Ella no le llama juegos, sino materiales. Pero a partir de los aportes de María Montessori es que aparecen en nuestras pedagogías los materiales didácticos. Ella tampoco le llama materiales didácticos, ¿sí? Pero por eso digo, a partir de lo que pensó y construyó María Montessori en su pedagogía, es que nosotros hoy en nuestras escuelas estamos llenos de materiales didácticos. Nosotros en nuestras escuelas y el mercado en sus jugueterías, ¿no? Y en internet y estamos todos y pagamos un montón de plata por cosas fantásticas que quizás se pueden pensar desde otros lugares. Bueno. Lo sensorial, dijimos, es el motor del aprendizaje. El niño es una mente absorbente. Es una mente absorbente, pero es una mente que a partir de lo sensorial se va enriqueciendo. Y decía, para María Montessori, hay periodos, esperen que me voy a las hojitas que traje, hay periodos sensitivos. Y esto sí, está casi, casi anterior a Piaget, ¿no? Hay periodos sensitivos. El niño pasa. Son las sensibilidades interiores las que guían en la elección de lo que es necesario en el ambiente, multiforme y en situaciones favorables al desarrollo del niño. Los materiales guían, convirtiendo sensible al niño, únicamente para ciertas cosas e indiferentes para otras. Para María Montessori, los periodos sensitivos son orden, lenguaje, refinamiento de los sentidos y refinamiento del movimiento. Y refinamiento del movimiento. Son etapas evolutivas de un periodo sensorial que va de tres a seis años. Refinamiento del movimiento. ¿Y qué dice de interesante Montessori? De interesante para la época. Los niños no son caprichosos. Lo que están expresando es algo de lo que les pasa. No es que son caprichosos y hay que pegarles. A los niños se les pegaba. Las orejas de burro, el puntero, se los castigaba físicamente en esa época. Entonces se está diciendo, momento, este es el gran aporte de Montessori. El gran aporte que discute con su época. Respetar a ese niño y a sus periodos sensibles. ¿Sí? Y hay que ver qué decimos hoy. Si decimos, no, los niños no son caprichosos, son divinos. Está lleno de niños caprichosos. Está lleno de niños que es necesario limitar un poco. De padres que no le ponen límite. Fácil, lo sabemos en las escuelas. ¿Sí? Entonces hay que ver qué estamos diciendo. Si tomamos exactamente las mismas palabras de Montessori para hablar de los niños de hoy. Porque María Montessori estaba discutiendo con ese sistema opresor, reaccionario, autoritario, violento, violento físicamente. Con eso se está discutiendo. No está discutiendo con los progres de hoy. Del ambiente hay algo que les quería leer. Ah, perfecto. Otro componente es el ambiente atractivo, motivador. No, es cualquier ambiente. Ahí digo... Sí, dale. Sí, dale. Sí, dale. Eso no hay que hablar. Ahora vamos. Yo no sé si diría que el niño no es caprichoso, naturalmente. Es más, me parece que los niños caprichosos son exactamente aquellos donde hay algo de lo limitante que no ocurrió. Está bien, por eso. Ahora vamos a la casa, pero vos dijiste... No, no, ni qué hablar. Es que yo no estoy tan segura que no es caprichoso por naturaleza. Me parece que es al revés. Yo no estoy tan segura que no es caprichoso por naturaleza. Yo no estoy tan segura que no es caprichoso por naturaleza. Yo no estoy tan segura que no es caprichoso por naturaleza. Yo no estoy tan segura que no es caprichoso por naturaleza. Yo no estoy tan segura que no es caprichoso por naturaleza. Yo no estoy tan segura que no es caprichoso por naturaleza. Yo no estoy tan segura que no es caprichoso por naturaleza. Yo no estoy tan segura que no es caprichoso por naturaleza. Yo no estoy tan segura que no es caprichoso por naturaleza. Bien que lo sabemos en el jardín eso, ¿no? Bien que sabemos que en el jardín no es que dejamos que los chicos espontáneamente se desarrollen y hagan lo que quieran. Para nada. En nuestros jardines los chicos no hacen lo que quieren. Y en nuestros jardines amorosamente cuidados, amorosamente preparados para recibir a los chicos, con docentes profundamente comprometidas con el proceso de cuidado y de enseñanza de los chicos. Sí. Pero casi, casi, yo te diría que al revés, casi, casi es el motivo de ser de la escuela. Si no, ¿para qué va el chico a la escuela? ¿Tiene que haber una escuela para padres? Es reinteresante porque en serio que nos va a dar como para unas discusiones que vamos a estar... Mirá, ya me saco el yal. ¿Cómo? ¿Qué? 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 Es que quieren compartir, pero nos está pasando ya hace 3 o 4 años que los papás nos vienen a decir, no hagan tantos encuentros con la familia porque yo no puedo venir. Yo te lo agradecería también, ¿eh? No puedo, no hagan las reuniones en contraturno porque yo trabajo a la mañana y no puedo venir. Entonces las chicas, las docentes dicen, ¿hacemos las reuniones en contraturno? No, chicas, a ver, la mamá eligió, la familia eligió un turno mañana porque trabajaban y demás, pero tienen que respetar ese turno. ¿Por qué la docente tiene que venir a hacer una reunión en contraturno? Porque la familia, a ver, hay una cuestión también que la familia está tomando el jardín y la escuela desde otra manera, como un lugar de contención, un depositar el chico, entonces hay toda una cuestión social que acompaña. ¡Ay, cuánto que vamos a discutir! Vamos a discutir un montón. Ay, no sé, tengo tanto para decir. Pero, no sé, yo por ejemplo, mi hija va a la escuela al turno tarde. Yo vivo en Buenos Aires, vivimos en el barrio de Flores y yo trabajo en el centro. Mi hija va al turno tarde porque a la mañana iba a otra escuela de estas, iba al Labardem, al IVA, lo conocen, ¿no? Las maestras. Es como una escuela de arte, donde hay talleres de arte. Entonces a la mañana hizo el jardín ahí y después en la primaria tiene talleres, entonces continúa con los talleres a la mañana, que son tres veces por semana, entonces fue a la escuela a la tarde. Entonces yo trabajo en el centro, en el Ministerio de Educación. Cada vez que hay reunión de padres o hay acto, los chicos ingresan a la una, al turno, el acto es a la una y cuarto. Para mí es imposible, imposible llegar a la escuela a la una y cuarto. Desde primer grado, ya les dije ayer que mi hija menor está en séptimo, desde primer grado le estoy pidiendo a la escuela que en el turno tarde, ¿por qué no ponen las reuniones de padres o los actos a las cuatro y media? Entonces una cosa es que yo pida en el laburo salir antes, y otra cosa es que yo al mediodía me vaya del trabajo. Es imposible. No la acompañé jamás a mi hija. Creo que para la directora soy una muy mala madre. Y me mira mal además cada vez que voy, porque además estoy enojada, porque digo, ¿qué les cuesta poner a las cuatro y media? Porque a la mañana, en el turno mañana, tiene razón de ser que el acto sea a las ocho y cuarto. O la reunión de padres, porque vos llevas a tu pibe a la escuela, participás de la reunión que yo y después te vas al laburo. En el turno tarde no tiene razón de ser. Me corta el día. Bueno, nada, qué sé yo. ¿No es paraóxico que incluso desde el club de educación no se entienda reunirnos en una escuela y tener un lugar para que vos puedas ir? No sé si no tengo ese permiso, pero la verdad que es difícil para alguien que labura, cortar al mediodía y más o menos es una vez por mes. Entre la clase abierta de inglés, la reunión de padres, el acto donde la nena es escolta. Nada, fui al acto que la nena es escolta, pero no puedo todo el tiempo. Es como mucho. Claro, pero por eso, pero pensemos esto, ¿no? Y esto me parece que está bueno porque ahora vuelvo a qué dice Montessori sobre los padres y la escuela. Pero casi casi que la escuela apela a una condición familiar que no existe. Digo, y además, a ver, en este contexto donde la gente tiene miedo de perder sus laburos, donde la gente tiene tres laburos para llegar a fin de mes, la verdad que, no sé, esa apelación a tanta participación de los padres en la escuela. La verdad que, nada, llevo a mi pibe a la escuela y que la escuela, por favor, cuídenlo, enséñenlo, y qué sé yo, porque además yo tengo tres laburos. Otro ejemplo chiquitito. Yo en un momento estaba coordinando a unas docentes que participaban de un espacio de apoyo escolar. Entonces había una nena que iba a segundo grado, tenía 10 años. Segundo grado, 10 años, había repetido ya dos veces. Y le costaba un montón, la verdad. Entonces trabajábamos con ella. Se me ocurrió un día agarrar el cuaderno de comunicaciones de la nena y estaba lleno de notas, en cursiva, con una letra terrible de la docente, en cursiva, enojadísimos, diciendo, señora mamá, es la tercera vez que la estoy esperando, necesitamos hablar sobre el rendimiento de su hija y que qué sé yo. Cuando le pregunto a la señora del comedor donde teníamos ese espacio, qué sabía de la mamá, que la escuela estaba pidiendo que la mamá vaya, ya que qué sabía, me dice, es re difícil, porque la mamá es cartonera y labura la noche. Entonces la mamá se pone el despertador para llevar a los chicos a la escuela, los mete en la escuela y vuelve a dormir porque labura toda la noche. Y yo pensaba, ¿y esa escuela? Le tiene que poner una alfombra roja a la mamá. Le tiene que decir, gracias mamá, usted es una fenómena, mire la vida que tiene y está mandando a los pibes a la escuela. Y se pone el despertador para mandarlos a la escuela. Y se levanta, los manda, la tiene que recibir. Estaba, pero yo les juro, era para hacer como un tratado ese cuaderno de comunicaciones. Era un enojo de esa maestra con esa mamá. Bueno, es por eso. Quizás se puede hacer una reunión de padres una vez al año a las 6 de la tarde. Y qué sé yo, ¿por qué no? Si pensamos en la condición de los papás, quizás estaría bueno. Bueno, entonces, claro, ni que hablar una visita a esa casa y a esa mamá, qué sé yo. Ni que hablar. Pero digo, ¿cuánto que la escuela se enoja con los...? Digo, a las reuniones de padres de mi hija van tres papás. ¿Tres papás? Ni que hablar. Ni que hablar. Ni que hablar. La forma de hablar, no sé cuánto es un lado es un lado, pero algo hay que pensar. Ahora, si la escuela se pone con el dedito así, diciendo lo que hacen y lo que no hacen los padres. Y a mí no me gustan las metáforas médicas en relación a la escuela, ¿no? Pero me parece que es bien gráfico. Es como, la escuela se enoja porque los chicos vienen y no saben y son desobedientes y son caprichosos y son inquietos y qué sé yo. Y con estos chicos no se puede trabajar. Se enoja porque no están educados. ¿Y para qué está la escuela? No estoy diciendo con eso que los padres se desentiendan, ¿no? No estoy diciendo eso. Pero ¿y para qué está la escuela? Si no es como el médico que se enoja porque el paciente viene enfermo. Y sí, voy al médico porque estoy enfermo. Voy a la escuela porque... Mando a mi pibe a la escuela porque necesito que me ayuden en la educación. Entonces, digo, todo un poquito ubicado en el lugar que corresponde. De los docentes contra los padres, claro. Tal cual. Tal cual. Tal cual. Sí. No, tal cual. Estamos todos muy enojados. Sí, tal cual. Sí. ¿Qué dice María Montessori sobre la relación de padres, de familias y escuela? Dice que la escuela, que a la familia le toca la nutrición y el cuidado. Y casi, casi que quiere lo antes posible sacarle a los niños a la familia. ¿Sí? Casi, casi que vaya rápido a la escuela porque es en la escuela donde lo vamos a educar. Y eso sí que me parece súper interesante en Montessori. Dale. Ay, tengo una amiga que le dice lo mismo a la maestra. La maestra la cita y le dice, tu hijo se porta así, qué sé yo. Ay, mi hija se porta bárbaro, le dice. Es buenísimo. Es buena, es buena esa. Me gusta. En sociedad o con sus pares, con 20 pibes, el chico se comporta a una manera. Sí. ¿Y tú qué querés que haga con esto? Tal cual. ¿Tú querés que ver qué haces con el trabajo? Sí, tal cual. Casi, casi que es algo del trabajo que nos toca en la escuela. Porque exactamente el chico en su casa, en su cuarto, con su amiguito, con su juguete, con su mamá, casi, casi que más o menos la mamá la pilotea. Debe estar agotada porque va, lo corre, qué sé yo, pero más o menos la pilotea. El problema es cuando se juntan 20. Es un problema, pero es nuestro trabajo. Es un problema y también es lo que queremos hacer. Porque si no estaríamos diciendo, no, que los chicos se eduquen en su casa, ¿para qué vienen? Está bueno, ¿no? Que se eduquen y se desarrollen, y ahí sí va un palito, va un palito para Montessori, ¿no? Que se desarrollen espontáneamente en su casa. Yo les pongo todos los juguetes didácticos o todo el material y mejor que se quede en casa. Y nosotros de las escuelas estamos diciendo otra cosa. No, tráigalo, que está bueno que sea un despelote estar con otros. Entonces, ¿cómo me voy a quejar porque es un despelote que ese nene esté con otros? Claro, le cuesta. Y además, otra cosa. Nosotros queremos que el niño sea autónomo, reflexivo, atento, y qué sé yo, en salita de cuatro ya. Digo, se construye la autonomía, se construye el respeto por el otro, se construye el ahora me callo porque escucho a otro, ahora me callo porque habla la seño, ahora digo lo que quiero decir y veo si eso que estoy diciendo, es la escuela la que le dice a los chicos si cuando hablan es pertinente a lo que se está hablando en conjunto, o están hablando porque tienen ganas de hablar y punto. No le damos la palabra a los chicos para que digan solamente lo que se les ocurre. También le damos la palabra para que ajusten la pertinencia de lo que estamos hablando en el colectivo con lo que quieren decir. Y es la escuela la que le dice, porque la mamá casi casi que está enamorada de todo lo que dice el niño, ¿no? No importa si es pertinente o no es pertinente, qué genio que es el nene, es divino mi hijo, es mirá lo que dice. Es la escuela la que le dice, hay que ver, a ver, pensalo un poquito más. A ver, ¿qué dice tu compañero? Es la escuela esa. Casi, casi que para Montessori el adulto es... Ahí vamos de vuelta con Montessori. Casi, casi que tiene que tener tantas virtudes que ninguno de todos nosotros podría ser maestra. Ya les digo, es imposible. Tenés que ser absolutamente centrada, tener una vida ordenada, tener paciencia, una actitud espiritual, es imposible. Imposible. Pero eso no quiere decir que no tengamos que trabajar el rol docente. ¿No? Digo, por eso, vamos y venimos, ¿no? Hay algunas cosas que son interesantes para pensar. ¿Y qué es lo interesante para pensar? Que el rol docente se trabaja. Que el rol docente se construye. Que un docente, vuelvo con mi hija, hace tres días, la maestra de educación física tiene problemas, ma. ¿Qué problemas? Basta, Eva, porque además eso, me critica a todas las maestras, todo, ¿no? Digo, basta, Eva, ¿qué problema? No, no, mami, te juro. Me dice, los retó a Ramón y a Joaquín. Los retó y los mandó a la dirección. Entonces, se los llevó a la dirección y todos esperábamos en el patio que la maestra vuelva. Y volvió llorando. ¿Cómo llorando? Digo, sí, porque ella nos dijo que ella no quería mandar a los chicos a la dirección. Ey, señora, está mal esa maestra. ¿Cómo a volver llorando porque mandó a los chicos? Entonces, yo digo, ¿pero llorando de verdad, Eva? Llorando que se le caían las lágrimas. Yo ya no voy más a la escuela porque la directora me odia. Así que no voy más. Ya está, está en séptimo, ya termina. Pero digo, ¿llorando de verdad se le caían las lágrimas? Te lo juro, mamá, me dice. Es difícil. Digo, por eso, ahí una directora, una coordinadora pedagógica, la tiene que agarrar a esa maestra y decirle, mirá, tenés que estar un poquito más fortalecida en tu rol maestro. Y sí, los maestros a veces decimos que no, a veces ponemos algunos límites que nos encantaría que eso no suceda. Pero bueno, y sí, es nuestro rol. Es como que un doctor llore cuando le dio un, no sé, un tratamiento que fue doloroso, un poquito doloroso. Y bueno, sí. Sí, ¿qué pediatra? Vos le decís al pediatra, no, pero este remedio no le gusta. Déselo igual, señora, igual, sí. Bueno, seguimos con Montessori. No, esperen que me fui de... Seguimos con esta filmina, ¿no? El ambiente. Ah, no, pero yo les quería leer algo. Del material. Dice, primero voy al ambiente, que está abajo. El ambiente atractivo y motivador. El ambiente debe facilitar la expansión del ser. Hay una idea de ser súper fuerte en Montessori. Debe facilitar la expansión del ser, reduciendo al mínimo los obstáculos y dejando campo libre para las energías del niño. Ofreciendo motivos de actividad. Debe ofrecer independencia, orden, actividad, seguridad, atractivo y límites. Todo eso en un material. No sé si podemos tanto en un material. Podemos proponer algunos materiales en un ambiente. Bien, en un ambiente. Pero está bien, está bien mi pequeño furcio. En un ambiente. Entonces en el ambiente, ¿sólo tiene que haber materiales? No, tiene que haber adultos. ¿Y esos adultos? ¿Qué hacen? Montessori va a decir... ¿Eh? Observan. Pero Montessori va a decir no solo que observan. La observación es lo principal. Eso sí, sin duda. Pero va a decir... ¿Alguien dijo algo? Sí, pero es una cosa muy sutil para Montessori, ¿eh? Sí, pero es una intervención muy sutil. No es una intervención como la que estamos acostumbrados a hacer en la pedagogía tradicional. Es una intervención sutil. Pone un... Es casi, casi como un correctivo de actividad. Es mínima. Más o menos. Porque tampoco es que tiene que estar tres minutos con el material. ¿Eh? Claro, eso sin duda. No. Eso sin duda. Pero lo que estamos discutiendo es si puede estar un minuto con el material y dejarlo. No. Dudo que esto lo sostenga Montessori. A ver, lo que digo es, me comprometo a rastrearlo, pero casi, casi que no es tan un minuto, mire una cosa, manipulo, ay, no, no me gustó, lo guardo y voy a otra. No es algo que encontré en Montessori esa idea. Esperen, eso es otra cosa. No hacerlo si no quieres es otra cosa. Pero lo que yo estoy discutiendo es esta idea de tengo un material, lo manipulo un minutito, no me gustó, me aburrió, lo guardo, lo dejo, agarro otro material. Claro, bien. Sí. Bien, ahí hay algo también de las características del material. El material casi, casi que es un material que no es fácilmente, digamos, que algo te va a llamar. Hay algo ahí del material que algo te va a llamar. Por eso, no encuentro esa idea de que el material no me interesó, lo guardo y paso a otro. Pero... Por eso. Entonces, quizás es por eso que no lo encuentro. ¿Tenemos que cortar un ratito? En cinco. Bueno, esperen. Entonces, lleguemos al final del método. Así, no sé si llegamos al final del método. Pero yo quería decirles, el material, acá. El material va, y esto deben saber ustedes más que yo, de lo simple a lo complejo, se estructura, de lo simple a lo complejo, según una progresión regular y casi matemática. Dice, el número de materiales también fue estudiado por Montessori, ya que demasiado puede dispersar la concentración. Esa es otra. Tampoco es que tengo tantos materiales. Tengo un número finito de materiales. Un número... No es que esto es un supermercado, que el aula es un supermercado. Tengo un grupo de materiales. ¿Sí? ¿Cuántos tenés? ¿Cuántos? Sí, 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 sí. Claro. ¿Cuántos niños tenés en el aula? Veinte. ¿Y cuántos materiales? Cuarenta en todo el aula. Más de cuarenta materiales preparados, especialmente preparados para cada momento. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, eso... Bueno, ustedes ya tienen estructuradas las aulas, pero claro, el material ahí toma un lugar preponderante. Pero lo que quiero decir es, no es un shopping. No es un supermercado. No es que hay 28 cosas de cada cosa. Eso es lo que quiero decir. No hay una diversidad... Digo, no hay una diversidad en relación al consumismo del material. Viste que vos vas a la librería... No, a la librería, no, a la librería, a la juguetería tenés, de los, qué sé yo, de los juguetitos, 28 distintos. ¿Sí? No hay eso. Eso es a lo que voy. Tal cual. Dice, cada material, acá como dice la colega, debe aislar una cualidad única y también aísla los sentidos. ¿Los materiales los prepararon ustedes o los compraron? Los compraron. Algunos se preparan para el otro no. ¿No? No, 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 no. No, no, no. No, no. Bien. Yo creo que estamos en la escuela pública, estamos tratando de ver, de qué manera, con un empleado de los usuarios de jardín, que encontramos, que los paulos de la gente que nos podemos cuidar, y con todo el material que nos da más, porque lo que nos da más antes en el jardín era un rebote, carritos, carrencitos, trojecitos, y de repente encontramos una super rosa, porque es como para que se termina de ahí como todo, y cuando haces, las chicas están como, la verdad es que es maravillosa, la verdad es que se trabaja. Nos cuesta un poco a nosotras, a ver cómo nos ordenamos, pero se logra y se puede. Eso es súper interesante, ¿no? ¿Cómo las escuelas piensan en la tradición que tienen, en las docentes que tienen, en el espacio que tienen, y algo de lo que les pareció interesante del material Montessori para estructurar? Y no llora, como el de mi hija. Claro, es caro, tal cual. Bien. Bueno, cortemos acá, porque si no, en donde vamos a entrar, vamos a abrir mucho, y si no, no vamos a poder cortar. Cortemos acá cinco minutos, cinco, porque si no, no llegamos. Cinco, y después seguimos. ¿Ahora? Uy, sí, buenísimo. Casi, casi, no es casi, casi, María Montessori así lo dice, que la intervención asfixia la energía vital de los niños. Entonces, la intervención tiene que ser absolutamente sutil y medida. Pero vuelvo, pensemos con qué tipo de intervención está discutiendo. Con esa intervención avasallante y avasalladora y opresora de las escuelas de Mussolini. ¿Sí? Entonces está diciendo, mejor que el docente se limite. Ya lo escuché. Es como, es esta idea, ya lo escuchamos mucho al docente. Ya habló mucho el docente. Ya dijo e hizo mucho. Mejor que se limite. Porque si no se limita, esa intervención asfixia la potencia del niño. Pero porque esa intervención venía asfixiando concretamente la potencia del niño. Concretamente la vitalidad del niño. En las escuelas, a los niños de seis años, les decían señores y los trataban de usted. No había nada en relación a la niñez. En 1930, en la escuela. Eran hombres en miniatura. Inmaduros, imperfectos, pero en miniatura ya eran hombres. Les hablaban como hombres, los trataban de usted. Entonces, que la intervención se limite. Porque asfixia. Yo también diría que aquella intervención asfixiaba. Hay que pensar qué pasa con la intervención de nuestros docentes de hoy. Con nosotros. Con nuestras intervenciones. Claramente no es una intervención que asfixie. En ese sentido. Entonces, pensémoslo un poco más. No digamos, no, en la pedagogía Montessori no hay que intervenir. O hay que intervenir lo mínimo posible. Hay que pensar qué estaba diciendo Montessori cuando decía que la intervención asfixiaba. Acá dice, casi, casi que, eso sí, para Montessori, el docente es como, el educador, es como una guía espiritual. Una guía que acompaña el desarrollo del espíritu. Dice, justicia es dar a cada ser humano la ayuda que puede llevarlo a conseguir su plena estatura espiritual. No se debería perder ninguno de estos tesoros espirituales comparados con los cuales pierden todo valor los tesoros económicos. Los niños construyen una sociedad ordenada, sin ayuda. Los niños resuelven sus problemas en paz. Los niños nos llevan hacia un nivel espiritual más elevado y resuelven los problemas del nivel material. Montessori. Esto lo dice Montessori. Casi, casi que el docente es un guía que acompaña la consagración de ese espíritu elevado al que va a llegar el niño. El desarrollo de la voluntad es otro componente importante en la pedagogía de Montessori y en muchas de las pedagogías alternativas que vimos ayer. ¿Cómo se desarrolla esa voluntad? Mediante el trabajo, la disciplina, la concentración con el objeto. No es un juego. Es un trabajo con un objeto. Es un trabajo con un material. El juego casi que dice Montessori los trabajos donde superan dificultades y sienten satisfacción los niños les permiten llegar a ser dueños de sí mismos y alcanzar la normalización. Los juguetes son representaciones de un ambiente inútil y no pueden llevar a la concentración. Es previo a la idea psicológica de juego simbólico, de todo lo que va, todo lo que se va desarrollando en relación al juego. sin embargo, de ella sacamos la idea de juguetes didácticos, de materiales didácticos y después de juguetes didácticos. Hay algo que me parece interesante y acá discutiría bastante Montessori con Vygotsky que es en relación al desarrollo social. Dijimos que para Montessori la educación es un proceso natural y que no tiene que recibir influencias. El niño, sobre todo de cero a seis años en la escuela, más adelante sí puede recibir algunas influencias, pero los niños en edad preescolar no tienen que recibir influencias. Su naturaleza es lo que debe desplegarse. Las etapas del desarrollo no se dan en cada niño al mismo tiempo. Por eso es necesario eliminar las lecciones colectivas. Y Vygotsky estaría recontra en contra de esta idea. Porque exactamente esas diferencias de niveles y ese intercambio con otros y desde diferentes niveles es lo que tironea del desarrollo. Es esa idea del desarrollo próximo de andamiaje diría Brunner. Sí. Pero es a partir de esa observación. No es a partir de una interacción. Con el mismo, claro. Pero eso haces vos. No. Está bien. Lo que te quiero decir es, no es una sugerencia del método, espera, no es una sugerencia del método Montessori que pensó que pensó Montessori en 1940. Es una adaptación de lo que pensó María Montessori que se fue haciendo a partir de 1950. Después de que murió María Montessori, las escuelas Montessori fueron avanzando en su pedagogía. Lo que hoy estamos viendo, porque vamos a ver las escuelas Montessori en la actualidad y las traen ustedes por suerte. Pero lo que hoy estamos tratando de ver es qué dijo y pensó María Montessori. Vamos a ver en los próximos encuentros algo de esto. ¿Qué pasa con María Montessori en el siglo XXI? ¿Hasta dónde llegó Montessori? ¿Hasta dónde no siguió? Y si esas pedagogías pasadas a la mitad del siglo XX y del siglo XXI que se llaman pedagogías Montessori, están dándole una forma actual a algo que pensó Montessori. Lo que hoy estamos viendo es hasta dónde llegó Montessori. Y Montessori llegó a pensar en la idea de el individuo con el material. No, no, no. No, no solo en un ambiente, con otros y hasta con otros de otras edades. Pero la idea de la observación y no del intercambio y la manipulación conjunta de un material, la idea de una manipulación conjunta del material no está en Montessori. Sí, sí. Pero lo que estamos diciendo hoy es hasta dónde llegó Montessori. No, cómo se fue desarrollando después la pedagogía de Montessori. para Montessori es el principio de individuación, el rector del trabajo es el individuo y lo que va haciendo el individuo con el material el rector del trabajo pedagógico o del trabajo de la pedagogía. ¿Tal cual? ¿Tal cual? ¿Eh? Absolutamente, por suerte. Sí. Vamos a la próxima filmina que quizás la podríamos haber puesto antes de hablar del método pero me parece que es interesante tenerla aquí porque es la que nos va a dar pie para el próximo encuentro. Principios filosóficos y políticos que sustentan la propuesta pedagógica montessoriana o de Montessori. Primero, el sostenimiento de un concepto de infancia y vamos a ver en el próximo encuentro qué concepto de infancia manejamos hoy los pedagogos que estamos acá los maestros que estamos acá qué decimos de la infancia quiénes son los niños cuáles son sus intereses sus deseos cuáles son sus principales desafíos en su crecimiento María Montessori lo estuvimos viendo tiene un concepto de infancia una infancia que está oprimida por el adulto por la educación tradicional una infancia que no está mirada que no está mirada en relación a sus intereses y a sus necesidades sino que está mirada como objeto de la ciencia dijimos la libertad es el motor de la vida humana está en la base de los principios filosóficos políticos de la pedagogía Montessori y sobre esa libertad también vamos a pensar un poco para el próximo encuentro ¿qué es la libertad? ¿cuándo un niño es libre? ¿cuándo hace lo que quiere? vamos a discutir un montón en el próximo encuentro todo sujeto es capaz todo sujeto es capaz subrayo en 1930 1950 está diciendo todo sujeto es capaz todo y tiene voluntad para alcanzar lo que desee esa voluntad se construye también dice María Montessori con trabajo la familia acá aparece es la unidad básica de nutrición y de cuidado la escuela tiene que colaborar con la familia en relación a esa nutrición y ese cuidado pero lo antes posible que el chico venga a la escuela porque es la escuela la que educa no la familia porque la familia está enviciada de sociedad sería y es esa sociedad la que nos llevó a las guerras la familia no logra producir un corte con la sociedad con la sociedad actual si queremos construir una sociedad nueva pacifista armoniosa sin conflicto hay una idea muy ideal de sociedad en María Montessori y esa idea tan ideal de sociedad hoy en el siglo 21 es casi un problema es casi un problema esta idea de una sociedad sin conflicto termina siendo en el siglo 21 una idea bastante fascista la idea de que no hay conflicto que se puede alcanzar una sociedad sin conflicto el tema es cómo tratamos en la sociedad el conflicto o cómo tratamos en nuestras escuelas el conflicto para que eso además sea un aprendizaje para la vida en sociedad pero pensar en una sociedad sin conflicto casi casi que me lleva a pensar en negar tal cual que bien y aren buenísimo que traigamos a aren acá la vamos a traer para el próximo encuentro mucho nos dice aren sobre la condición humana ¿sí? no podemos negar el conflicto si negamos el conflicto es absolutamente autoritarismo y es la escuela claro es muy interesante esta idea de generar en los chicos un un hábito de resolución de conflictos eso es reinteresante realmente es una educación para la paz hoy en día tal cual 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 ahí está bueno lo que decís porque lo que estamos también diciendo y lo que vamos a ir discutiendo en los próximos encuentros es esta vulgarización del método ¿no? esta lectura parcial del método digo y entonces llegamos a tener docentes que piensan que no hay que intervenir y que siempre los chicos resuelven de manera justa el conflicto y la verdad que no la verdad que no porque los chicos viven en una sociedad tienen modelos sociales en una sociedad que además es competitiva es voraz es agresiva y también los chicos resuelven así los conflictos y es en la escuela donde le decimos no, así no hay otras formas tal cual tal cual tal cual porque además eso naturalmente bueno ¿y cuándo es un niño natural? al minuto al segundo uno de nacer dejó de ser natural ¿no? ¿cuándo es un niño natural? es como muy difícil esa idea tal cual tal cual tal cual bueno y dice una mejor sociedad se crea a partir de la formación de mejores individuos esto está en la base de María Montesori por eso saquemos a los niños de las familias lo antes posible porque tenemos que crear una mejor sociedad esa mejor sociedad se crea creando mejores individuos y eso es en la escuela y cuanto antes vengan a la escuela mejor eso está bueno también ¿no? no sé si por la idea de sacarlos de la familia pero si cuanto antes vengan a contactarse con la otredad ¿no? cuanto antes vengan a tener que ajustar algo de lo de ellos y sus deseos y sus necesidades a un otro a un ambiente a un ambiente que está conformado por otros está bueno está bueno no con esta idea de sacárselos a las familias ¿no? también 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 viendo el momento que estoy diciendo esto que era el momento donde las hijas estaban tan atratadas o después de la grabación cuando vengan a la cabeza a la película que se había visto que haya construido una vida de cada niño cuando ella tiene una de las mujeres que logra que se le fuera un cambio en la familia sí Eva tan exigente esta idea ¿no? para el pobre niño esto está buenísimo lo que decís porque ahí hay algo que nos vamos a meter de lleno la próxima es ¿qué viene a interrumpir la escuela? la escuela es un tiempo que interrumpe es un tiempo distinto al otro tiempo que viven los niños es hay algo ahí de esa idea porque si no a ver lo que quiero decir es a la educación tradicional esta idea que la escuela tiene que abrirse a la comunidad a la sociedad tiene que ser porque las escuelas están muy cerradas tienen que permitir que ingrese casi casi en nuestras escuelas tenemos que permitir que ingrese todos y en pie de igualdad además es lo mismo que ingrese no sé el otro día me contaban en una escuela que la fundación Kellogg's fue a dar un taller de nutrición la fundación ¿qué? y vos decís wow wow ¿cómo se le ocurrió a la directora o a la maestra que estaba bueno que la fundación Kellogg's dé un taller de nutrición y si se les ocurre con esta idea esta idea poco reflexiva porque vos tenés la idea y desde esa idea tenés que reflexionar entonces tenés la idea de que está bueno que las organizaciones de la sociedad civil y las empresas que le interesa al país vengan a la escuela ¿no? y ahí tenés a los médicos dando talleres de sexualidad y a la fundación Kellogg's dando taller de nutrición y digo parece que la escuela es un lugar donde y la escuela también es un tiempo distinto la escuela viene a interrumpir algo viene a interrumpir un tiempo y una manera de estar en el mundo esta la típica frase de de las maestras esto no es la calle ¿eh? esto no es tu casa ¿eh? y es cierto la escuela no es la calle la escuela la escuela puede estar en el mundo pero también viene a interrumpir algo de las lógicas del mundo y la escuela tampoco es la casa en la escuela uno se conecta con la otredad con lo diferente con otras lógicas que no son las lógicas de crianza y está bueno también porque también uno lleva después a casa otras maneras de cuando uno atravesó por una experiencia realmente interesante significativa enriquecedora digo realmente algo interesante ahora que pienso en lo de enriquecedora a mí me parece muy valioso de las escuelas Montessori la idea de un ambiente enriquecido es un ambiente que no es mezquino que hay todo que es es absolutamente rico el niño encuentra un montón son de cosas no es un ambiente a ver lo que quiero decir es es una escuela que abre que abre una ventana hacia hacia la riqueza del mundo la riqueza del mundo entendida no como como lo material ¿no? por más que son los materiales pero es una ventana hacia el mundo es muy rico hay mucho hay de todo y esto te lo presento en la escuela porque en casa no está y eso es súper interesante tal cual sí 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 también pensaba en relación a los materiales ¿no? la lo interesante es nosotros ahora decimos son caros los materiales Montessori ¿no? y sí es verdad lo agarró el mercado y el mercado bueno hace cosas fantásticas y hace cosas caras pero también hay algo ahí de la idea de los materiales es no es con lo que me sobra no quiere decir que no podamos hacer cosas con materiales reciclados ¿no? pero no es con lo que no es con lo de poca calidad con lo que sobró con el desecho no estoy diciendo que no podamos hacer cosas con materiales reciclados que es bien valioso ¿no? porque en las escuelas realmente hacemos con lo poco que hay cosas súper interesantes pero está bueno que María Montessori pone está tan preocupada por la belleza del mundo ¿no? que ahí dice no es lo mismo cualquier material no es lo mismo al tacto no es lo mismo démosle a los chicos lo mejor entreguémosle a los chicos la belleza del mundo en ese sentido un mundo enriquecido en ese sentido el material es la puerta a la riqueza del mundo porque no es cualquier cosa no es desde cualquier material y eso es algo muy interesante porque está pensando en la infancia y en lo mejor para la infancia entonces también dale ¿no? ¿qué es lo mismo? real ¿no? 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 Porque pueden, sí, tal cual. Pero me parece que eso, la idea de la belleza del mundo está represente en Montessori, represente. Y eso me parece realmente que está bueno. Porque a nuestras escuelas, a nosotros los docentes, nos caracteriza esta idea de lo vamos a resolver con lo poco que tenemos, lo resolvemos y hacemos cosas maravillosas. Y a veces, a veces, hay que también interrumpir esa idea. Y hay que pedir y exigir algo mejor, de mejor calidad. Y además, algunos niños solo se ponen en contacto. Digo, no estos chicos que ustedes están contando que en la casa tienen los materiales de Fisher-Price, los juguetes de Fisher-Price. Y entonces, en la escuela, casi, casi, que sería un lugar de otro orden. Viene a interrumpir otra cosa. Pero también hay muchas escuelas donde, en la casa, los chicos no tienen vasos de vidrio. Tienen vasos de plástico. Tienen vasos, digo... Y es la escuela la que pone el contacto sensible con otro material. Y entonces, a veces, quizás está bueno que no nos arreglemos con lo que tenemos. Y que pidamos y exijamos un poquito más. Sí, dale. No, tú pudieras decir dos cosas. Vosotros lo decías que la escuela viene a la universidad, y no, que yo voy a decir tanto que el mundo también se parece que el nacimiento de la escuela de la universidad no viene a la universidad, no, como ni a mi, digamos, en un sentido común. Y creo que hoy, en la escuela, la escuela sigue pasando eso. Ojalá, pasamos un saludo. La pregunta que le puedo hacer es que, a mí me parece que hay algo de la propuesta de este taller, de estos días y de los días que vienen, que es poder reflexionar sobre estos principios filosóficos y políticos de las distintas pedagogías alternativas que nos ayuden a tomar decisiones. Porque ni que hablar que tenemos que tomar decisiones. Y tenemos que tomar decisiones, tenemos que luchar juntos para pedir determinadas cosas. Y el tema es, ¿qué pedimos? ¿Qué decisión tomamos? Yo, por ejemplo, encontré una escuela también, visité muchas, por mi trabajo en el ministerio, visité un montón de escuelas de todo el país. Jardines y escuelas primarias. Un montón. Y había una directora que, en la escuela a la noche había un taller de herrería. Y la escuela era una escuela preciosa, en un parque, como tenía un parque, qué sé yo. Y entonces, para hacer un contacto y una relación entre la escuela de la mañana, el jardín y la primaria, con la escuela de la noche, y que las personas de la noche, los alumnos de la noche, hagan algo interesante y significativo por la escuela, le mandó a hacer rejas. Y enrejaron toda la escuela, todas las ventanas, todas las puertas. No saben qué horrible. Además, yo visité la escuela antes y después. Digo, a ver, desde las mejores intenciones, esa directora tomó una decisión de qué hacer con los recursos. A veces, desde las mejores intenciones, si hay poca reflexión, terminás haciendo cada macana, terminás, y volvemos a Freire, terminás construyendo una forma política de la educación que es contraria a lo que vos estabas pensando. Sí. Sí. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Montessori se sitúa en el siglo XXI y ahí sí tenemos un problema, porque en principio, y uno va a rastrear de acá para allá, y la pedagogía Montessori en el siglo XXI no logra posicionarse como una pedagogía de lo público. Una pedagogía en la escuela pública que esté disponible para todos. Y ahí tenemos un problema, porque ahí hay una forma política predominante de la pedagogía de Montessori, y va más allá de nuestras intenciones y de la de Montessori. Con un montón de cosas, con un montón de cosas. Pero entonces... Ajá. 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 Gracias. Lo que pasa que, a ver, el problema que tenemos más grande es que estamos discutiendo y tomando decisiones en base a, esto es lo que pasa, ¿no? El gobierno no da plata, no se puede hacer esto en la escuela pública, y entonces como esto no pasa, no se puede hacer en la escuela pública, nos vamos a lo privado, y construimos una pedagogía alternativa que es privada, y es privatista, y es un gran problema político que tenemos, es un despelote esto, ¿sí? Porque digo, entonces Inés, y no es para, digo, justo la trajiste a Inés, que es tu hija, la podemos traer a Eva, a mí fue un problemón permanente que mi hija Eva esté en la escuela pública, porque fue una escuela malísima, malísima, pero sabés que no toleraba la idea de que Eva no esté en la escuela pública, me parecía que no, que yo no, nada, con todo lo que pienso, y que qué sé yo, que, y no era solo por Eva, y viste, qué sé yo, y Eva iba a crecer, iba a tener un montón de cosas, y qué sé yo, y que si Eva no estaba en la escuela pública, iba a ser un problema también para otros nenes que Eva no esté en la escuela pública, y que para la escuela, para esa escuela pública, la que está cerca de mi barrio, que era una porquería, que yo la saque a Eva, porque, digo, cada año pensé en sacarla, no, me fue una decisión fácil, pero que yo saque a Eva de la escuela pública, era que yo estaba achicando la escuela pública, y nada, y bueno, y Eva es víctima de esta mamá, qué sé yo, no sé si fue una buena decisión o no, para Eva, el año pasado, y con esto ya te doy la palabra y después cerramos, el año pasado, Eva no quería ir más a la escuela, Eva la pasó mal en la escuela, sí, la pasó mal, me fue una decisión re difícil, y el año pasado no quería ir más a la escuela, y yo fui a hablar con el maestro, y a mí se me caían los lágrimones hablando con el maestro, porque le digo, yo quiero saber si es Eva, que es una hincha, y que le busca un montón de vueltas a todo, o realmente Eva la está pasando mal, y si la está pasando mal, voy a tener que interrumpir algo, voy a tener que pensar en otra escuela para Eva, y el maestro me dijo, yo te pido por favor que no saques a Eva de la escuela, Eva trae discusiones, comentarios, enriquece el aula, es hija de una clase media universitaria, esta es Eva, ¿no? Eva enriquece el aula, Eva trae la otredad a esta escuela, porque si no, todos los chicos son del mismo sector, más o menos las mamás están en la casa, las mamás son a más de casa, tienen un montón de hijos, son a más de casa, están a la tarde viendo la telenovela, se ocupan un montón de sus hijos, van a todas las reuniones de padres. Eva enriquece, si vos la sacás a Eva, es un problema, y nada, y fue un esfuerzo para mí, pensar, ¿y qué primo? ¿a qué le doy más importancia? Es un proceso de descentración muy grande, y por sus compañeros, pero porque los maestros no laburaban como tenían que laburar el tema de sus compañeros, qué sé yo, después se fue solucionando todo. Ni que hablar, sí, te quiero dar la palabra que vos querías. Bien. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No sé, para volver a Inés. Inés tiene seis años, no sé cuánto, ahora, uno. Bueno, un año ahora. Tiene un año ahora y nada, en la escuela, en el jardín, lo hace ahora. Y con estos docentes. Y ahí la mamá toma una decisión. Y ahí tenemos que tomar decisiones. Y también otra cosa que quiero decir, el docente no solo se forma en el instituto formador, también se forma en la práctica y con otros. La institución en donde el docente ejerce, ¿qué dijiste? Más en la práctica. Es más socializante la práctica y más formante de su rol docente, la práctica y los colegas con los que se encuentra, los colegas más experimentados con los que se encuentra un docente, que la propia formación. Y entonces ahí también tenemos un problema. Porque si tenemos un circuito diferenciado, donde algunos docentes sensibles, amorosos, que están pensando alternativas, se van a unas escuelas y en las otras escuelas nos quedan otro tipo de docente, también tenemos un problema, porque seguimos segmentando dos circuitos paralelos. De las sueldas. Y es muy difícil. Me gusta más el es muy difícil que el es imposible. Porque es imposible nos lleva a un lugar de, bueno, ya, de resignación, ¿no? Digo, hay docentes que se forman con vocación, porque tienen un marco, que tienen muchas cosas. Y hay otros docentes que están en ese lugar, que son de a lo mejorado, porque es una fuente o una salida rápida del trabajo. Entonces, pues en ese lugar, ese docentes, va a optar por hacer todo el último análisis que está en el texto, y no va a optar por el texto, como es mi caso, que es el que yo no reconozco el texto para que yo trabajaba en el aula, con todo lo que es complicado, etc. No va a optar por el texto. Y, por ejemplo, como te contaba ayer, hacer una visita domiciliaria a una familia donde la mamá trabaja todo el día y no tiene horarios disponibles para ir a la escuela. Porque se falta su trabajo. Y pierde el presentismo, claro. Y pierde el presentismo. A ver, hay un montón de cuestiones que tienen que tener. El Estado, con su parte, también, a una familia de la familia, a ir a hacer visitas a colegios, a los profesores, salzando, ¿no?, este modelo educativo, que nos parece fantástico, pero prácticamente existe el aula. Por otro lado, en la imagen que hay, como dice la compañera, acá adelante, que hay otras terapias alternativas que hay otras terapias alternativas. Sí. 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 no sabemos para dónde no sabemos para dónde y quién lo tiene que resolver para dónde, eso es de lo más interesante está bien que estés preocupada de cómo construimos sociedad si no es con todos un problema yo les propongo para nuestro próximo encuentro que es en cuántos días 15 en 15 días les propongo primero que hay muchas colegas que trabajaron mucho y están trabajando sobre Montessori pero que rastreen un poco porque vamos a mirar qué se está voy a decir vendiendo pero bueno qué se está ofreciendo cuando se habla y se ofrece la pedagogía Montessori qué hay detrás qué se está diciendo para vos tener la respuesta no, pero no me lo anticipes no me lo anticipes pero digo traten de rastrear mirar en internet meterse en experiencias y qué sé yo y qué está detrás qué se está diciendo sobre esa pedagogía ¿a dónde nos lleva la idea de esa pedagogía? veámoslo y después vamos a discutir mucho en estos próximos dos encuentros que tenemos sobre estas opciones entre entre el deseo y la realidad entre lo que tenemos y lo que no tenemos entre lo que hace el Estado y queremos que haga el Estado pero también queremos por otro lado que el Estado haga lo que queremos que haga nosotros y no tanto lo que quiere el Estado hacer todo eso va a ser parte de las discusiones que son discusiones políticas que son discusiones políticas en función de pensar y analizar las pedagogías alternativas y ahí sí nos vamos a meter mucho en estos tiempos pero vamos a tratar de meternos desde los aportes de los pedagogos que estuvimos trayendo ¿sí? les ¿podemos abrir? ¿vos querés cerrar? decime sí, claro tal cual bien sí perfecto recontra y exponente santafesinas de la escuela nueva perfecto pero la verdad que no las puse sí las quería nombrar pero no las puse porque digo las conocen y quería que conozcan otras no se conocen bueno para la próxima las traemos sin duda exponentes pero santafesinos hermosas maestras de la escuela nueva en Santa Fe tal cual muy bien bueno muchas gracias nos vemos la próxima gracias